¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Angélica y me da mucho gusto darles la bienvenida a Café Colibrí, un lugar que se caracteriza por su variedad de productos y también por su rico café. Y al día de hoy está conmigo Clara y Osvaldo, quienes nos van a platicar qué podemos encontrar aquí. ¿Qué tal Angélica? Aquí pueden encontrar desayunos, baguettes, chapatas, hamburguesas, cuernitos. Tenemos los desayunos, todo para llevar y con gusto se los enviamos a su casa. Y bueno, como no podemos quedarnos aquí a consumir los alimentos, Osvaldo, platícanos de qué forma podemos llevárnoslos. Tenemos servicio a domicilio o ya sea pick up, puedes llamar, pedir y recoger. O si tienes algún recipiente que puedas traer, aquí te hacemos valido un 10% de descuento. Perfecto. También platícanos dónde estamos ubicados y cuál es el teléfono. Estamos ubicados en Avenida Rufino Tamayo y el teléfono es 777-163-91-40. Perfecto. Y acuérdense que bueno, ante esta contingencia hay que seguir apoyando a este tipo de lugares. Y Clara, quiero que me platiques más o menos aquí cuántas personas trabajan, cuántas familias dependen de este empleo. Este negocio dependemos 10 familias, por eso los invito a que hagan sus pedidos y con gusto los enviamos a su casa. Bueno, y además de eso creo que también tenemos café. Miren, café como este. Clara, este café, ¿cómo es? Platícanos. Es café en grano. Aquí lo molemos al momento. El kilo está en 220 y con gusto hagan sus pedidos y se los enviamos. Bueno, pues ya tienen aquí esta excelente opción de café colibrí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.